La película de animación occidental de raíces chinas, ¿no? La coproducción es China-Estados Unidos y está escrita y dirigida por Ash Branos y se trata del primer proyecto independiente que está, bueno, lejos del cobijo de muchas grandes casas de animación estadounidenses, ¿no? En donde Bodhi es un mastín tibetano que ayuda a Campa, su papá a proteger las ovejas que viven en el Tibet. Y un día una avioneta va a caer con varios objetos entre ellos y un radio por el cual Bodhi siempre pasa. Entonces ahí se va a descubrir en el rock. Y él se va a decidir a cantar en una banda, va a abandonar la montaña y se va a ir a la ciudad en busca del sueño. ¡No, hombre, qué película! ¡Qué barba! ¿Saben qué? Yo les voy a decir algo. Ya, ya nos está... Es una película que está dirigida a un público totalmente infantil. Los niños pequeños, los niños menores de 10 años, la disfrutan bastante. Yo la vi con niños. Entonces, créanme, todos los niños estaban muy emocionados. Tiene algunos eros en elión. Por ejemplo, hay chistes que pues a lo mejor uno como adulto vea en risa y que para el niño es como de, ah, no está pasando nada, ¿no? Y en cambio hay chistes que a lo mejor son muy tontos, que los niños disfrutaban y se empezaban a reír. Pues déjame decirte algo. Yo te voy a decir algo también. No se me antoje. Que hay un personaje que es como Mick Jagger, versión un gato. ¿Como Mick Jagger? Mick Jagger, versión un gato. Yo hago unas referencias bien padrísimas con Mick Jagger. No, en serio, hay un personaje. Como cuando destruiste esta película. ¿Cuál destruyó? El gato Angus es como Mick Jagger. Ok, pues ahí está. Este, vámonos rápido porque se nos está acabando el tiempo. La otra película...